Continúa llegando el apoyo a las familias más necesitadas del departamento de Suchitepeques. Esto gracias al buen corazón social del señor José García, quien mediante un compromiso con el departamento de Suchitepeques, continúa visitando cada lugar apartado de los municipios. Recientemente visitó una vez más comunidad la Solorateca de Río Bravo, Suchitepeques, en donde se realizó una jornada más de salud. Actividad coordinada por el vecino de la localidad, el señor Edén de León. Yo hice un compromiso con don Pedro, porque don Pedro hizo un compromiso con ustedes, que iba a volver otra vez acá. Y aquí estamos, a cumplirles ese compromiso que le hice a usted a don Pedro, que iba a volver. Y José García no es mentiroso, aquí está conmigo otra vez. Ese no es para mí, sino que para toda la comunidad. Nos está cumpliendo, señores. Es el día que en verdad me quedo hasta admirado, porque en la colonia de Salateca hay centro de salud, pero no lo abren. No hay medicina, no hay médico, no hay enfermería. Damos gracias a Dios porque la realidad es una realidad que don José García, donde está cumpliendo. Y él se preocupa mucho por la salud, porque ve que en los hospitales no hay medicina, ni en el centro de salud. Y aquí hay un centro de salud en la colonia de Salateca, pero lo han abandonado, lo tienen solo de adorno. Pero oigo, gracias, gracias a Dios y a don José García, que se ha preocupado por nosotros los pobres, por la gente humilde, la gente que en verdad no tiene para un frasco de vitaminas. Quiero agradecerle a José y a su equipo. Hicimos un compromiso de venir. Estuvimos aquí hace un año. Hicimos el compromiso de venir ahora y aquí estamos, porque la salud no espera, porque la gente tiene necesidad. Y hoy acabamos de ver un centro de salud afuera, totalmente abandonado, totalmente cerrado, donde la gente no puede tener acceso a la medicina, no puede tener acceso a un medio. Y hoy están ustedes viendo que José García se cumplió. Y le dije a la gente, yo llego y aquí estamos, porque nos preocupamos, porque la gente tenga salud, especialmente los niños, porque ellos necesitan el bienestar. Y hoy hicimos un compromiso con mi amigo Don Edén, de que en dos meses vamos a tener médicos en este centro de salud, y vamos a tener medicina porque queremos atender a nuestra gente. Seguidamente José García se dirigió a Comunidad La Fortuna, siempre en Río Bravo, en Xochiteteques, en donde decenas de familias recibieron la salud y otros beneficios. Pues aquí nos encontramos ahorita en La Fortuna, poniéndoles su jornada de salud a nuestra gente, siempre pendiente. Hicimos un compromiso hace un mes que íbamos a estar aquí con ellos, y les estamos cumpliendo. Nosotros estamos ayudándolas y estamos apoyando. No son palabras, sino realmente nos preocupa el bienestar de nuestra gente. Y aquí pues, hoy ustedes están dándose cuenta de que la ayuda pues está viniendo. Sin estar nosotros en un puesto de gobierno, pues lo único que estamos haciendo es poniendo nuestro corazón por el bienestar de nuestra gente. Aquí no tenemos ningún símbolo político, más que el corazón que hemos tenido por ayudar a nuestra gente. Por último, pero no menos importante, también se visitó Comunidad San Basilio. Es de esta forma como el señor José García cumple una vez más con su gente, en promover no solo la salud, sino también otros beneficios para las comunidades más olvidadas del departamento de Xochiteteques.